Agua potable para el pueblo venezolano. Calidad de vida para todos. Calidad de 20 millones de bolívares que serán transferidos a la gobernación del Estado Bolívar para destinarlo a la construcción de la planta de agua potable en el oeste de Ciudad Bolívar, municipio Eres. Venezuela es uno de los países con mayor indicador de acceso al agua potable. 96% de la población goza del suministro del vital líquido. Políticas acertadas para garantizar el acceso al agua a todos los venezolanos. Aprobado y en marcha.